Claro, a ver, nada más para el chistorete, para que quede récord de cómo estos personajes de la exposición están para dar risa, porque son puras payasadas. A ver, don David, otra vez el video donde le jugaron al Titanic, Sandra Cuevas y a Adán Rubalcaba, por favor. Este que me circularon hoy muy temprano, que acaba usted de poner, ese. A ver, nada más como entre payasitos, literal, payasitos profesionales, los payasitos de la oposición hacen el ridículo, le dan su abrazo mal pensado, su abrazo a Sandra Cuevas, ahí se deja apapachar. No sé si Adrián Rubalcaba, este, sea el mismo que aparece en una fotografía que publica Sandra Cuevas en redes sociales. No sé si sea este el mismo personaje, pero con este copiloto no solo recorrería toda la Ciudad de México, también el mundo entero. No sé si sea Adrián Rubalcaba, pero ante estas exhibiciones, pues también aplica lo que el presidente dijo ayer sobre la foto de Alito muy pegadito a Xochitl Gálvez. A ver, ¿qué dijo el presidente ante esta foto? Los defienden. A ver, ¿por qué no? No he visto, ¿eh? A ver, pon las portadas de los periódicos, de favor. A ver, para, a ver, por reforma. Y eso que ya está un progre de, un progre buena ondita de director de la reforma, de esos, este, engaña bobos. A ver, miren, miren, las ocho. ¿Qué diferencia hay entre Junco y Samarripa? ¿Hay alguna diferencia? Nada. Dan golpe a corte. A ver, pero, a ver, el universal. ¿Pero no está de ocho? Ah, acá está. No, pero no. No, está más. O sea. Es más, este, equilibrado. A ver, milenio. Milenio. Pues el ay, 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 ay del presidente aplica también para estas expresiones cariñosas de Sandra Cuevas con Adrián Rubalcaba y para eso no es material para, pues, para el chascarillo.